Este encuentro ha sido, vaya, va a ser inolvidable. Sí. Inolvidable. A veces estoy a la comunidad y me quedo pensando, no puede ser esto, no puede ser eso. Y ella hacía más de diez años quedaba detrás de ustedes y no... Esto es muy grande. Porque ustedes no se conocían. Y entonces yo veía italianos. Y yo le preguntaba, le enseñaba fotos. Y tal y un país tan grande, yo le preguntaba quién le iba a encontrar. Habíamos coberto un río a todos. Papá del hermano mío, papá del hermano mío. El abuelo Domenico aquí, ¿cómo lo llamaba? ¿Cómo le decían? A él. Vital. Vaya, es una cosa la sangre, la sangre. Y las personas me decían, ¿quieres una foto? Digo, no, no, yo los reconozco, yo los reconozco, no, no. Y así mismo, ¡míralo allí! Vaya, es un orgullo. Como dicen, como orgullo. Pero es distinto. La sangre, dicen que la sangre llama la sangre. Sí, sí. Sentimiento y sabor, pregúntamelo. ¿Qué es lo que nos dicen? Echá, ya. Echá, ya. Tú también, también. Echá, ya. Echá, ya. Echá, ya. Echá, ya. Echá, ya.